Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo número 3 de Assassin's Creed 4. Llevo grabando todos estos capítulos de seguido porque la verdad me está gustando el juego. Y bueno, lo habíamos dejado aquí que dije que si el tío salta, vale. Y vamos a hacer la principal y después irnos a esto que me interesa. Ahora, contrato de asesino y ganas pasta... medio. Vale. Pero primero vamos a ir a la principal. A ver qué pasa aquí. Estoy sudando, que madre mía. Si te sobra la dulzura le dice. Vista de águila. La vista de águila te permite divisar elementos interesantes. Resalta a los enemigos y animales en rojo y a los blancos y objetivos en dorado. Pulsa L para usar... bueno, el L es el joystick para adentro para usar tu vista de águila. Ten en cuenta que puedes usar la vista de águila mientras corres. Al que no puedes usarla, vale. Mientras usas la vista de águila puedes identificar hasta 10 enemigos o animales simplemente mirándolos. Una vez que identificas a un enemigo podrás verlo a través de las paredes incluso si se deja de usar la vista de águila. No te molesta que vaya contigo, ¿verdad? No te cierras el tipo y te mando. Quiero a esos dos. ¿Me saldrías? ¿Entonces soy una victoria? Bonit. Creo que le estoy cogiendo el tranquillo a esto. Silencio. Me temo que nos persiguen. Atrás. Sullivan y Chiqui Super Alzare Day. Quizá deberíamos separar. Para confundirlos. Es la mejor idea que has tenido hoy. Tranqui. Veo que si me alejo un poco ya me salta el contador ese. Buenos días. Llegan tarde. Sí, señor. Lo sentimos mucho. Nuestro capitán nos ha retrasado. ¿Se refiere al capitán Mendoza? Sí, señor. Arden deseos de conocerle. Debe asistir a una ejecución, señor. Una ejecución. Como vemos. Muy bien, señor. Cuando suene la campana podemos asistir, si quiere. Vamos por arriba que tengo justo guardias ahí. ¿Se está viendo alguno? Por supuesto, señor. El capitán Mendoza le matará. Tenemos azúcar. Hostia. Excelente. ¿Qué costa niña se me acabo de dar? Mierda. ¿Qué? Estoy el hijo de puta que me vio. Ay. Mendoza. Sí, señor. Arden deseos de conocerle. Pero debe asistir a una ejecución. ¿La ejecución? Cosa. Muy bien. A ver, por arriba. Podemos asistir, si quiere. ¿Qué? Me encantaría. Sobre todo si es Mendoza quien acciona la tranquilla. Me debe dinero por unos esclavos que le vendí. Por supuesto, señor. El capitán Mendoza le pagará. Tenemos azúcar y otras mercancías para vender la barraquilla. Excelente. Vale. A ver, están aquí. ¿Por qué saben que lo sigo? Oye, oye. Putos, dejad de mirarme. Ahora me va a correr. A ver si es verdad. Sí. Sí. Moveros, venga. No sé a dónde narices me están llevando. Pero bueno. Prostis. Pero ¿por qué camino os vais? Tranqui, hombre. Tranqui, hombre. ¿Podré meterme aquí? Métete ahí. Venga, hombre. En serio. Madre que los parió. Contrata a las bailarines. Contrata a las bailarines. Será solo un momento, señor. El capitán solo tiene que ahorcar al hombre y después le pagará. No quiero reales. Quiero mercancía. Cosas que pueda vender. Ah, borrón. Azúcar. Sí, sí. Tenemos un azúcar excelente. Le robamos unas cajas a un inglés gordo anoche. Sí, sí. Lo quiero, es azúcar. ¿Inglés? Sí. Azúcar de barbados. Muy bueno. Lo guardamos en el castillo después de que aquel hombre empezase una pelea. Yo dejándonos todo el azúcar. Hacedlo, como sabéis. Es un buen comienzo. ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No, señor. Creo que el capitán Mendoza se lo enviará. Ya lo verá. Dios santo. Desaseguritó su capitán Mendoza. Vamos a ahorcar aquí a gente. No, señor. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. ¡Hostia! ¡Hora qué! Vamos a ver si podemos... Trabajar. ¿Ahora? ¿Ahora me hace mucho tiempo? ¡No, no! ¡Hasta luego! Eh, hay un cofre ahí dentro. Déjame alargarme de aquí. Cuélate en el calabozo del fuerte. Lo primero voy a trepar ahí arriba. Uh, es muy arriba. Nadie lo vio. ¿Puedes saltar ahí? Sí. Y ahí. Vale. Aquí hacia abajo. Tenía que colarme aquí dentro, ¿no? Ya veo por dónde voy. ¿Vale? ¿Vale? Uf. Todo lo que hay aquí. Si ese tío vuelve a venir, bien, pero es que mira. Rojo. ¿Aquí hay gente? Sí. Espérate. A este creo que lo puedo pillar tal que ya. Y aquí no pasó nada. No acaba de caer un tío de ahí ni nada, ¿no? Es que esos dos están mirando. Y me iban a cazar. Tú te mueves, dime que sí. No, por ahí no va a haber. Sí. ¿Y si bajo? Uy, hay un tío ahí. No. Hostia. Hostia todo lo que hay ahí. No corras, que es peor. Hola amigo. Es que me molaría hacerlo sin que me viesen. No. 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 No cuela de desilbar. Vaya. Aguento. Ya me vieron. Ese tío tiene una pistola. No, no puedo cogerla. Pero esto sí. No, no puedo cogerla. Está picado el tío, ¿eh? Vale. Vamos limpiando todo esto. No sé para qué. No puedo cogerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están picando todos, pero vaya, como unos tontinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se viene para acá! ¡En cuanto te des la vuelta! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esos son dos. No tengo por qué matarlos, ¿no? El azúcar está justo ahí. Quiero subir aquí arriba. ¿Dónde era? Espérate. Ah, no. Era en el lado contrario. ¿Puedo ir hasta ese lado? Hostia, igual es jugarme la mucho. Voy a hacerlo al final. Uy. Vale. Aquí está su bolsita y el azúcar. No coge el azúcar. Dime que puedo ir por aquí. Sí. Uh. Uh. Quiero subir aquí arriba. Ahí. Perfecto. Perfecto. Y nos lasgamos de aquí cagando leches, venga Y ahora Vamos a terminarla Coño, está más lejos de lo que pensé Lo siento por el azúcar, solo tengo dos manos Sí, sí Oh, no pasa nada Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica El tedio no te conviene Navega hacia Nassau Vive la vida según te apetezca Dicen que Nassau está atestado de piratas Parece un lugar muy sórdido Sódido no, liberado Oh, Dios Sería toda una aventura Pero no, no, soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida no todo es ocio y placer, Duncan Oye, Bonet En realidad me llamo Edward Duncan solo es un apodo Nombre secreto para tu reunión con el gobernador Sí El gobernador Creo que ya le he hecho esperar demasiado Eh, me tengo sentimiento abierto, cabrones ¿Qué dicen detalles? Nada, no dice nada Lo mismo Vale Atalayas 2, contrastos de asesinatos 0 de 6, vale Pues vamos a hacer 1 Era por aquí Vamos a saco Si dan pasta, pues oye Madre mía, yo no tengo ojo Un físico para correr Tanto como corre este tío ¿Qué pasa ahí? Salvar piratas Hola ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia Venga Pa' tu casa El tío me habla en italiano y luego en español Bueno Eh, hay un cofre por aquí Sí Bueno, a ver Aquí era Uy Un tío ahí Me vio Me vio de lleno Vaya De verdad Vienes detrás de mí Pero vienes de verdad hasta aquí Vaya puto Valor que tienes Coño Tranqui hombre Que no tengo que hacer nada Pero ese tío era un valiente Madre mía Basta de datos No sé qué Catedral Es por aquí ¿Aquí? Vaya Bájate Mono Ahí Recompensa Evita un enfrentamiento abierto 500 más Vale Se ha establecido un campamento militar En la existencia comercial de La Habana Tu objetivo es el capitán templario De esta reserva militar Vamos allá Son 1500 Está bien Vale Está aquí Cerca Oh Que hostia Vamos a llevarnos Las A ver ¿Quién es? Vale Ahí está Vaya Mierda Joder Vaya Ya que la liamos Pues oye Madre Que rodillazo Cheval Cago en todo Es mejor ir a contraataques Venga ¿Ahora qué? ¿Tienes espada? ¿Qué? Hostia Oh dios Quiero volver a casa Bueno El tío este de aquí Tendrá algo Venga Hombre Eras el grande Y tienes solo 8 de estos Salta Tengo intriga Este tío Uh Hay un cofre ahí Vale Debe estar arriba No Coño Ven Ven Toma por culo ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Se quedó ahí flotando Me voy a coger el cofre Y esto tengo que mirarlo En serio ¿Por qué a todos los juegos que juego Me encuentro bugs extraños? ¿Pero qué haces Ahí flotando? Coño ¿Qué cojones es esto? Bueno Vámonos de aquí Que si no Hay que empezar a llamar aquí A lo de Cuarto milenio Llamar a Iker Casillas Llamar a Iker Casillas Sí, claro Llamar a Iker Y que venga aquí A ver qué cojones pasa Tengo intriga en saber Qué es lo de la taberna Voy a ir ahí Y después Lo dejo ya ¿Qué? Es la que hay, ¿no? Juegos Oh, las damas Interesante ¿Y esto qué es? A ver Beber Me imagino que como en otros juegos Podré emborrachar al tío Hostia no, si ya está borracho Oh Información 200 Calero Si te digo que Si me dices que Que Convoy naval Nosotros ¿Dónde estamos? ¿Por aquí? ¿Y me estás diciendo Que me das una cosa Pa 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 Aquí Pa Casa Cristo ¿Qué es esto? Bueno Una misión secundaria Me imagino Se ha revelado Un convoy Un convoy Mal No, no quiero tomar nada Pues bueno gente Voy a ir dejándolo aquí Así que Como siempre digo Espero que os esté gustando Esta serie Ya sabéis Comentar Compartir Dar a like Y esas cosas Y nos vemos en el próximo Chao, chao